¿Qué es la política exterior humanista? ¿Qué es la política exterior humanista? De respeto, de colaboración, de iguales, no de subordinación, pero al mismo tiempo de una gran comunicación. Y con todos los países igual. Y ahí en donde ha habido problemas se ha sido igual. Igual, con mucha fortaleza. El rescate que se hizo en su momento de Evo Morales o el rompimiento de relaciones con Ecuador por haber invadido la soberanía de México. O en el caso de Perú. Entonces yo creo que se ha recuperado la esencia de la política exterior en México. Se pasó del plan Mérida, que era de subordinación al acuerdo bicentenario, que es muy distinto, con mesas de alto nivel que platican sobre los distintos temas. Desde narcotráfico, fentanilo, hasta migración, hasta cuestiones de comercio. Entonces eso es lo que nosotros vamos a seguir. Y además está plasmado en la Constitución, afortunadamente y muy claramente, cuáles son los lineamientos de política exterior y la doctrina estrada. Que es un timbre de orgullo en general para nuestro país. Lo que pasa es que antes era, como decía el presidente, en la época cuando yo era joven. Fíjense, en el 71 creo. Entonces fíjense, acababa de pasar el 68 y la represión del 71. Sin embargo viene Salvador Allende, que era un símbolo a la Universidad de Guadalajara hablarle a los jóvenes. Es aquella frase de joven que no... La contradicción entre ser joven... ¿Cómo es la frase? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero entonces la política interior pues era de una represión tremenda. Y hacia el exterior pues era de reconocimiento de gobiernos. Hoy es distinto. La política interior tiene que ver también con la política exterior, sin intervención negra. Sino de construcción de la patria y de respeto a la soberanía. Doctora, en este caso, por ejemplo, estas mesas, ¿de qué tanto están sirviendo si al final del día Estados Unidos se comunica a México para que no estar en contacto en el programa de la Universidad de Guadalajara? Sí sirven, porque hay muchas cosas en las que se colabora y ahí donde no se está de acuerdo, pues también se hace público. Fíjense, ahí también cambió. Antes todo era cerrado, oscuro, se simulaba y ahora se ponen de acuerdo y al mismo tiempo se dicen, en esto no estoy de acuerdo y quiero que me informes. Y eso es muy sano. ¿Me lo parecía que todos los que no sigas se comunica a México? No, no. Hay mucho respeto en muchos temas de Estados Unidos hacia México. Y habrá otros en donde no se está de acuerdo y se pone sobre la mesa. Y es también defensa de la soberanía y al mismo tiempo abrir aquellas cosas en las que no se está de acuerdo. Y eso es muy sano para la relación. Doctora, ¿sobre ese tema quiere que hagamos un paréntesis o...? Ahorita le ponemos si quieres, termina ahí. Sí, rapidísimo. Otro, otros, este... Sobre la reunión que tuvo con Rogelio Ramírez de la ONU, nos comentaba usted que le ofreció un balance en materia económica. Quiero preguntarle el balance, finalmente, cómo quedó y evidentemente qué previsiones tiene usted de la economía mexicana a partir de que usted inicie su gobierno. Y no sé si le merece algún comentario la cancelación que hizo Javier Milei de la visita a México. Pues es su decisión. Ahí sí, sin comentarios. En general la situación económica del país es muy buena. Por supuesto que hay temas, como es una economía global, tenemos un mercado muy importante con Estados Unidos. Cuando hay asuntos internacionales afectan a nuestro país. A diferencia de otros momentos, la economía mexicana está muy sólida por su mercado interno y por las inversiones también que están llegando. El aumento salarial ha sido muy importante, los programas del bienestar. Entonces, la disminución de la pobreza, la disminución de las desigualdades. Entonces, vemos un muy buen panorama para el 2025, pero queremos... Hay que ver cómo cierra el déficit este año, porque también hay que... Sé que el presidente está tomando sus previsiones. Entonces, ni vamos a endeudar al país. Yo siempre dije, va a haber una relación razonable entre PIB y deuda y no vamos a endeudar irresponsablemente al país. Vamos a mantener las condiciones macroeconómicas, la autonomía del Banco de México y al mismo tiempo seguir fortaleciendo la economía de nuestro país. Finalmente, doctora, sobre... Bueno, saber si tiene alguna respuesta a los colectivos de madres buscadoras que están en el SOC a los de hace dos días, que han solicitado reunirse con usted o un acercamiento con usted. Y a propósito de lo que va a hablar ahorita de la reforma judicial, digo, de la sobrerepresentación, entiendo que el argumento de la oposición más bien es lo que usted comentaba el día de ayer, que ellos buscan, que ellos manejan todavía el tema de la coalición y usted explicaba ayer que el PRI hizo una modificación a la ley para quitar la palabra coalición y que quedara solamente partidos. A lo mejor valdría la pena resaltar esa última parte con base en la ley que se lo tienen detectado. Que hagan exactamente lo que hicieron en el 21 y lo que hicieron en el 18. Si ya lo hicieron, ¿bajo qué argumento lo van a cambiar? Partidos, partidos, coaliciones, coaliciones. Y además uno vota ahora por partido. Antes, si se acuerdan, en el 2006 las coaliciones eran a través de convenios y venía el logotipo de la coalición. Ahora se vota por partido. Mario, ¿sabe más de esto? ¿Quieres comentar algo? Es lo que dice la presidenta, la ley está muy clara. O sea, no admite interpretaciones a contentillo o a partir de los resultados. Se tiene que respetar la voluntad del pueblo. No es una sorpresa lo que estamos viviendo. La doctora Shea Maul hizo campaña pidiéndole al pueblo de México ser la primera presidenta en la historia de este país, pero además que le diera la mayoría en el Congreso para llevar a cabo una serie de reformas. Primero las 20 planteadas por el presidente, más la agenda que la doctora Shea Maul está proponiendo. Y la gente votó por eso. Entonces, el pedir que se viole la Constitución porque a unos no les gusta, pues es algo impensable. Sería vulnerar nuestra democracia. Y la otra es, ¿por qué le tienen miedo a la mayoría de Morena? Ya tuvimos la mayoría y ahí están las reformas que se hicieron. Todas en favor de la gente. Los nuevos derechos sociales, el que la corrupción sea un delito grave. El presidente manó una iniciativa para quitar la inmunidad al presidente que pudiera ser juzgado. Se quitaron las pensiones a expresidentes. Y todas las reformas que le han caído muy bien a nuestro país. ¿Qué hicieron las mayorías del PRI y del PAN? Pues entre otras cosas, la reforma energética entreguista, el FOBAPROA. En fin, tantas reformas que fueron en contra del pueblo de México. Entonces, en las reformas que se están planteando, pues siempre van a ser un beneficio de la gente. No se puede violar la Constitución porque entonces entraríamos en la anarquía total que es lo que les guste a los empresarios. Más faltó que dijeran, a ver, ¿cuántos diputados crees que deberíamos de tener? Aquí, en una democracia, el pueblo manda. Y el pueblo fue muy claro, muy contundente en la votación. El 2 de junio es lo que estamos pidiendo que se respete. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Por elección del pueblo de México, 68% de acuerdo a la encuesta de la SEDA. 75% de acuerdo a ENCO. Y la comisión de encuestas de Morena, 75%. Por la Cámara de Senadores, 25%. 21% y 10%. Y esto fue hace dos años. La gente sabe por lo que votó. Sabe por qué lo hace. Que hay esta idea de que se manipula al pueblo. No estamos de acuerdo con eso. Yo me acuerdo en los mítines que me acompañó y me preguntaba ¿Cómo es el Poder Judicial? Y antes de que acabara, ya venía la respuesta. ¿Hay corrupción o no hay corrupción? Y la gente contestaba. Pero eso es la cotidianidad de lo que vive el pueblo en México. Entonces hay una mayoría que dice, pero una mayoría muy importante, más de los que votaron por México. 75% en el caso de la encuesta de ENCO. Por nosotros votó el casi 60%. No, porque es representativo. O sea, una encuesta de 1.200 personas a nivel nacional lo que te dice es lo que piensa todos los mayores de 17 años, o sea, los de 18 años y más. Es representativo. ¿Qué es lo más bien esencialmente lógica a la policía, a la policía, a la policía, a la policía, a la policía? Ahí está muy claro, ¿no? Ministros de la Suprema Corte. No creo que haya confusión en decir ministros de la Suprema Corte. Ya nos tocará atenderlos ya cuando entremos al gobierno. A ver, algunos más. Acá vamos a, ahora sí vamos a recuperar a Sonora Power. Ayer no le dimos la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, varios temas. Mire, me llamó mucho la atención sobre esta discusión que hay sobre el tema de la sobrerepresentación supuesta. Una amplia reflexión que hace, yo creo que debe ser de PRI todavía, Eduardo Andrade, que era senador y diputado federal en su momento, y que él dice que en apego a la verdad, la razón está del lado de ustedes. Es una amplia disertación que él presenta en Twitter en respuesta a una carta que presentó por ahí en Córdoba. Sería muy interesante que la retomaran porque el tema es que hay voces fuertes al interior del Partido Revolucionario Institucional, que dice al final de su reflexión, que si bien tiene muchos amigos, que son de los abajo firmantes, él citando a Platón dice, yo soy más amigo de la verdad. Y la verdad es esa, que las fórmulas y lo que dice la Constitución le darán la razón a ustedes. Creo que eso es muy importante. Y bueno, ese es el tema de fondo, pero el tema evidentemente que está detrás es el asunto de la elección de los ministros, los jueces y los magistrados. En este sentido, el presidente hace un par de semanas emitió ya una opinión hablando de la necesidad de que, bueno, una cosa es el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pasa con los estados? Porque hay una cuestión importante aquí. Mire, el 80% de los delitos que se cometen en el fuero común, solamente el 20% son delitos federales. Y evidentemente los delitos del fuero común son los que nos afectan a los ciudadanos de manera directa, los homicidios, los robos, la violencia intrafamiliar, entre algunos otros. Mi pregunta, doctora, en particular es si usted está de acuerdo con que después de que se termine con esta discusión de lo que es la reforma al Poder Judicial de la Federación, se tenga que pasar también a los estados. Ya viene la propuesta. Ya viene. En la propuesta viene y en los transitorios de que tienen hasta el 2027 los estados para hacer lo propio y modificar sus constituciones. Y en este sentido también hay otra discusión, lo planteaba el compañero hace un momento. Una cosa son los jueces, pero ¿y qué tal con los ministerios públicos y los fiscales? Yo hace un par de meses le comentaba este tema. ¿Al presidente en Estados Unidos elige, por ejemplo, a los fiscales de distrito, a los jueces locales? ¿Y si estarían ustedes en apertura de que también se eligiera por voto directo justamente a los ministerios públicos, a los fiscales de los estados y al fiscal general de la República? Yo creo que es la otra parte de los ministerios públicos. Vamos a empezar con el Poder Judicial y luego en diálogos por la transformación se hizo una propuesta integral que no viene lo de la elección en el caso de ministerios públicos, de las fiscalías, pero sí viene la integración de varias propuestas para un sistema de justicia, que ya tendría que ser una siguiente pregunta. Un tema totalmente distinto, doctora. Me gustó mucho su mensaje, debo decir, el jueves pasado. Y me llamaba mucho la atención la parte donde usted habla primero de defender el legado o los legados del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque usted reflexionaba que hicieran voces en la oposición que usted negara o renegara del presidente López Obrador y usted dijo, bueno, que desde su punto de vista es el mejor presidente de la historia de nuestro país. Yo quisiera que nos diera, a partir de su reflexión, cuáles son los tres principales elementos, por ejemplo, en materia económica, en materia política, en materia social, cuáles son esos legados que usted defendería. A ver, yo creo que hay muchas contribuciones del presidente. La primera es justamente la separación del poder político, del poder económico y tener un gobierno que represente al pueblo de México. Y es en muchos sentidos, no solamente en el fondo del gobierno, como ha cambiado el modelo económico, que sería la segunda, sino también yo digo que el presidente nos ha recuperado la dignidad y el orgullo a las mexicanas y los mexicanos. Cuando el presidente habla permanentemente de la grandeza de México, de cómo México tiene no solamente las culturas precolombinas, sino también los grandes héroes. Él dice, no cualquier país tiene Hidalgo, Morelos, Juárez. La reforma fue visionaria, pero igual la revolución mexicana fue la primera revolución social del siglo XX y lo que logró. Entonces, ese orgullo que en todo el periodo neoliberal parecía que la imagen del mexicano era el del flojo, el de… como si nuestra visión estuviera en otros países, como si lo que quisiéramos ver estuviera fuera de México. Y no, está aquí. Entonces, yo diría que son, por un lado, la separación del poder político-económico, un nuevo modelo de desarrollo para el país, que podemos detener mucho en ello. Y la otra es esa dignidad y el orgullo. Y yo pienso que nos va a tocar seguir con eso, pero a mí me va a tocar también sacar el orgullo de ser mujeres. Porque durante años también a las mujeres se nos dijo, tú no puedes, tú no tienes derecho, tu abuela no tiene derecho a ir a la escuela, no tuvo derecho a votar, tu bisabuela. Tu papel es estar en la casa. Ni se te ocurra ser policía porque eso no es para mujeres. O no hables porque no te corresponde. O sea, a nosotros nos va a tocar seguir defendiendo. Por eso yo digo, es transformación y seguir defendiendo nuestro orgullo como país, como mexicanas, como mexicanos, a nuestros hermanos que viven en Estados Unidos. Pero también nos va a tocar el reconocimiento de todas las mujeres. Desde la mujer que vive en los altos de Chiapas, que a veces no es reconocida, hasta cualquier mujer en nuestro país. Yo por eso dije en ese discurso, es transformación y es tiempo de mujeres. Porque eso nos identifica. Y cuando digo llegamos todas es por eso. No solamente los cambios jurídicos, legales, sino lo que significa para nosotros poder acceder y la igualdad. Entonces sí nos va a tocar también elevar el orgullo de ser mujer. Este es su principal reto, doctora, sin duda. De hecho, en algún artículo que escribí para SDP Noticias, hablo de que usted cumple lo que pregona. Y eso es muy importante en un político. Finalmente, hoy el presidente nos reveló que van el sábado a mi tierra, que van a Guaymas en particular. Y bueno, le he puesto el tema en un par de ocasiones. Creo que es propicio hoy que me responda un poquito más de lo que está habiendo de Guaymas. Mire, le pongo contexto. El gobierno del presidente López Obrador ha invertido más o menos 7.800 millones de pesos en la reconstrucción del puerto, la infraestructura portuaria del recinto. El tema de la carretera, que también es muy importante, que se vincula, como usted sabe, a través de la Federal 15 hasta Nogales y hacia el sur, hacia Sinaloa. Pero también la carretera que va y se está ampliando justamente hacia Chihuahua. Temas relevantes. Ya hay también avanzado el tema del ferrocarril, en particular en la conexión hacia Nogales. Y bueno, es evidente que para nosotros, para los sonorenses, el tema de Guaymas es nuestro boleto dorado, porque es una de las herramientas que disponemos para patentar el desarrollo futuro de Sonora. No hace mucho, creo que hace 15 días hablábamos aquí de que somos la tierra del futuro, ¿no? Y así nos queremos nosotros quedar, bueno, y también ser la tierra del presente. Y en ese sentido, pues, se necesita de una apuesta importante, ¿no? De parte de una administración como la que usted va a encabezar. Al presidente le quedan seis semanas de entrar en escena muy pronto. Y pues, obviamente, que la vamos a recibir con mucho entusiasmo, por supuesto, en Guaymas. Y naturalmente que usted dijo que su corazón está en Sinaloa, pero pues también lo queremos por allá en el Nogales. Pero no es un vecino. Ajá, exactamente. Entonces, si nos puede comentar y enviarnos un mensaje a los sonorenses ahora que nos visita ya como presidenta electa. Sí, estamos trabajando en varios proyectos con el gobernador Durazo. El plan Sonora tiene mucho potencial y lo que tenemos que desarrollar, pues, es la infraestructura. En Estados Unidos es justamente la zona en donde se están desarrollando los semiconductores. Entonces, Sonora tiene un potencial muy grande para tener este vínculo en la integración económica que existe con Estados Unidos. Pero nuestro objetivo es el desarrollo tecnológico propio también, no solamente la maquina. Entonces, ya en su momento lo vamos a platicar, vamos a ampliar la planta de Puerto Peñasco. Ya tenemos una parte de eso. De hecho, ahorita tengo una reunión del tema de energía. y la terminación de la carretera hacia Chihuahua, que se inicia el próximo año. Y ya vamos a platicar de lo que significa el plan Sonora. Sí, ya los dejo porque ya se hizo tarde. Gracias a todos y a todas. Gracias.